Señoras y señores, los miembros del Gobierno han relacionado en más de una ocasión a los escraches con los nazis, pero los nazis no perseguían a los diputados de derechas, sino que lo hacían y perseguían a organizaciones de izquierda y a sindicatos. Los nazis nunca perseguyeron a los banqueros, sino que fueron financiados por ellos y por la gran patronal alemana. Casualidad, la gran patronal española, la COE y los bancos también aplauden al Gobierno. Por lo tanto, señores del PP, no intenten confundir aquí a nadie. Los violentos no son quienes hacen los escraches, sino quienes defienden las leyes que tenemos que permiten estos desahucios. La violencia no son los escraches, señor ministro, sino ser echado de su vivienda, y usted lo sabe muy bien, por no pagar una hipoteca usuraria. Violencia es vivir después en la calle o hacinarse en casa de los padres en una habitación que le dejan a uno. Y violentos no son estos quienes practican los escraches, sino, ya se lo he dicho, quienes permiten que estas leyes sigan en pie. Y violencia también es la que se vive en los centros de trabajo, señor ministro, donde aumentan los ritmos, aumentan las jornadas, aumentan los turnos, aumenta la flexibilidad y disminuyen, sin embargo, los salarios. Y los trabajadores mayores de 50 años son despedidos sin tener un futuro laboral al que sujetarse. Violencia es también la que sufre la juventud entre los 18 y los 35 años, que van del paro a un contrato precario y del contrato precario a un paro en un servicio precario obligatorio de 15 años, que persigue domesticarlos laboralmente y anularlos como personas. Violencia también es, señor ministro, la que padecen las mujeres, que tienen que pagar los platos rotos de estas reformas laborales y sociales, de estos recortes que hace el Gobierno. Y las mujeres que también, contra su voluntad, tienen que seguir embarazadas, tienen que parir y tienen que tener hijos en contra de su voluntad. Y violencia, por último, también es la que padecen millones, nueve millones de pensionistas que ven reducir sus pensiones. Crece en ellos la ansiedad y la desesperación. Recordará usted, señor ministro, lo escribieron dos ancianos granadinos antes de suicidarse. No queremos ser una carga para nuestros hijos. No sé si ustedes en el Consejo de Ministros han analizado alguna vez estos hechos que están ocurriendo. Señor ministro, mire usted esta fotografía, si le parece bien. Apareció el otro día en un periódico de tirada estatal. En ella aparecen distintas personas, varias personas, cogiendo alimentos caducados que han sido arrojados por un supermercado a los contenedores cercanos. El mismo día, dos días antes que esta fotografía fuera publicada, se conoció también la noticia de que el señor Sáenz, ex directivo del Banco Santander, se jubilaba con 88 millones de euros. Trabajadores y trabajadoras andaluzas que ocuparon dos supermercados y se llevaron unos carros de comida para dárselos a las personas más necesitadas de sus pueblos, entre ellos niños y niñas que están subalimentados, fueron acusados de ladrones, de delincuentes y de poco menos que terroristas por llevarse estos carros. Pero, sin embargo, el señor Sáenz, que se ha llevado en su carro particular 88 millones de euros, de él nadie dijo que era un ladrón ni un delincuente. Mire usted, señor ministro, cuando la pobreza y el paro masivos está permitido y legalizado, nosotros pensamos a Mayur que apropiarse de todo aquello que es necesario para mantener una mínima vida digna y suficiente, esto no es un robo, esto es un derecho. Y cuando la mentira anida en el Gobierno y la injusticia se hace programa de este, nosotros pensamos que la confrontación social es una obligación. Y cuando la corrupción inunda familias reales, partidos en el Gobierno e instituciones, nosotros consideramos que la desobediencia civil es un deber ciudadano. En el Estado español, como usted muy bien sabe, la tasa de encarcelamiento es la más alta de Europa y, sin embargo, los índices de criminalidad son de los más bajos. La política penal y penitenciaria que tiene este Gobierno es una política asentada en la represión, en la pena, en la cárcel, que no en la prevención de los posibles delitos, que no en la integración de estas personas y en su rehabilitación. Las cárceles están llenas de pobres, de drogadictos y de personas, de ladrones que no tienen guantes blancos, los que los tienen están en la calle. Se pena más la reincidencia en el pequeño robo que el gran desfalco urbanístico. Se amnistía a los grandes defraudadores, esos que tienen las cuentas corrientes en Suiza, entre ellos la familia Botín, a quien se les puso una alfombra roja para que pudieran legalizar los miles de millones de euros que tenían en una cuenta suiza. Para ustedes, señores del Gobierno, la única violencia que existe es la de ese trabajador que agarra por la pechera su patrón y lo zarandea. La de esos trabajadores que ocupan su fábrica, una vez que se han enterado que van a ser despedidos todos. La de esos parados que ocupan una oficina del INEM. Todos ellos son tratados por ustedes como violentos. Y mucho más aún, ese joven que se atreve a tirar cuatro piedras contra los cristales de un banco porque no ha tenido pasado, no tiene presente y no va a tener futuro. Y está condenada a esa situación. Y hace a la banca responsable en gran medida de todo lo que le está pasando a él y a lo que le rodea. En el pasado conflicto de la minería, sin ir más lejos, sin salir solo de Asturias, fueron abiertos más de 300 procedimientos y procesos contra la gente que tomó parte en aquel conflicto. Peticiones de años de cárcel de 2 a 7 están todavía pendientes. En Andalucía, las ocupaciones, las marchas y las movilizaciones impulsadas por el Sindicato Andaluz de Trabajadores les ha costado ya más de 370.000 euros en multas. 500 personas han sido detenidas y procesadas. Y 50 años de cárcel están pendientes aún de procesos y algunas sentencias ya están dadas. En Madrid, la lluvia de multas y de prohibiciones hechas por la gobernadora civil, Cristina Cifuentes, evidencian, por encima de todo, una política de venganza en contra de unas movilizaciones que han recuperado espacios de dignidad y de libertad en la ciudad, el 15M, el 25S, las distintas mareas. Y le voy a contar tres o cuatro cosas más de mi tierra, de Nafarroa. Mi reinato, en el que reina también otra gobernadora civil, Carmen Alba, y donde las multas, las prohibiciones y los procesamientos forman ya parte del paisaje. En la última huelga general, sin más, fueron impuestas más de 24.000 euros de multa a participantes en esta huelga general. Cinco personas que cometieron el terrible delito de formar parte de un piquete que entró en un bar, en el único bar que estaba abierto en una calle, y cogieron de allí unos pinchos sin pagarlos y tuvieron una fuerza de discusión con el dueño, han tenido un juicio por el que se les pide cuatro años de cárcel a cada uno. La sentencia todavía no se ha dado. Cuatro personas más, pertenecientes a un grupo de desobediencia civil contra el tren de Anta Velocidad, que cometieron también el terrible delito de tirar tres tartas de nata a la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, tienen un juicio pendiente en la Audiencia Nacional. Estos hechos se cometieron en Toulouse, en Francia, y allí ni la policía ni el Gobierno tomó medida alguna contra ellos. No se les abrió procedimiento alguno. Y, sin embargo, aquí, cuando llegaron, fueron procesados de inmediato y se pide, repito, cinco años de cárcel. Porque aquí, y sobre todo en Euskal Herria, la autoridad es sagrada y tirar una tarta de nata a alguien que es sagrado es delito de lesa mayestad. Es un delito con el que hay que pagar penas de infierno. En Euskal Herria, como usted también sabrá muy bien y su Gobierno, para el día 30 de mayo ha sido convocada una huelga general por la mayoría sindical vasca. La apoyan también 100 colectivos de todo tipo, de parados, de pensionistas, de jóvenes, de mujeres, de inmigrantes. Es una huelga que va a tener una resonancia muy fuerte. Se plantea por dos objetivos fundamentales. El primero es en contra de todas estas medidas reaccionarias que está tomando el Gobierno, recortes de todo tipo. Pero la segunda, que es más importante, afirmar en positivo nuestra reivindicación de soberanía, nuestra reivindicación de un modelo propio asentado en parámetros que ustedes desconocen, de justicia social y de solidaridad. Esta es la huelga que se está preparando y la huelga a la que a Mayur saluda y da todo su apoyo y en la que participará activamente. Por las dos razones a las que he hecho ya mención anteriormente. En primer lugar, porque la pobreza, cuando la pobreza y el paro es masivo y está respaldada por la propia legalidad, la confrontación civil es una obligación ciudadana y así lo pensamos. Y porque cuando las medidas de este Gobierno, los recortes, las reformas, sus leyes básicas, se imponen allí en nuestro pueblo contra las mayorías sindicales, las mayorías sociales y las mayorías políticas, señor ministro, la desobediencia civil es un deber. Y en ese deber colaboraremos las gentes de Mayur.